Acabo de ingresar este departamento en Terraforte de la Sagrada Familia. Fíjense, es un departamento completamente amoblado, con tele, fíjense que lindo los muebles, todos los colores, super paquet el departamento, y tiene instalaciones de primera calidad, por ejemplo, aire acondicionado frío y calor, Artcool LG, o sea, la línea máscara de LG, con un gran balcón, tenemos todo doble vidrio, doble vidrio y todos vistas al cardiólogo, estamos justamente al frente del cardiólogo y estamos a metros de lo que es Sagrada Familia y Colón, una ubicación excepcional, realmente. Fíjense la amplitud que tiene, y con este aire super bien ubicado, mantén siempre bien, o sea, temperatura ideal el ambiente. E incluso hay otro aire acondicionado de la misma marca, de la misma calidad, en la habitación. Muebles bajo, mensada, sobremensada, incluso con vajillas, eso se puede, este, miren las pláticas lindas. El aire Samsung, el aire Samsung, con dispenser de agua, lavarropa Samsung, y tienen, obviamente, un asador fantástico, que ya vamos a salir para allá. Les voy a mostrar cómo es el departamento. El baño está zonificado, todos con muebles contemporáneos. Todo impecable el departamento, con cielo raso, luces embutidas. El baño también, inodoro bidet. Y la ducha, que es cómoda, ¿ven? Ventilada, con todos los apliques para colgar la toalla. Y después tenemos esta la habitación, ¿ven? Con el, la línea más premium, digamos, de lo que es el LG, que es el Art Cool. ¿Se puede leer? ¿Se puede leer ahí, sí? Este, frío y calor. También todas las aberturas de aluminio doble. Miren qué pintadores con este banquito para sentarse y ponerse los zapatillas. O los zapatos. El placard, completo, con cajonera, incluso tiene las ropas blancas también. Muy, muy pintadores. Pero es que, fíjense, estamos en un tercer piso. Tenemos lindas vistas. Y ya vamos a salir el balcón, que es, que es bien cómodo y amplio. Tiene realmente un gran balcón. Voy a dejar las aves acá. Desde acá del límite se sale el balcón. Un poco de viento. Pero fíjense el tamaño del balcón. Bien cómodo. Tenemos vistas a las sierras allá. Y acá tenemos para el lazador. Está bien conectado hacia la cocina, ¿no? Bueno, todo súper. No olviden las vistas amplias que tenemos. Mi nombre es Matías Caballero. Si quieren vender, alquilar o administrar una propiedad, los datos están al pie de este video. Y espero que me contacten. Muchas gracias. 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 Gracias.